Le restan aproximadamente 60 días a la Comisión Legislativa encargada de analizar toda la información concerniente al asesinato del general Jorge Gabela para entregar un informe completo del caso al Pleno del Palacio Legislativo. El trabajo realizado hasta el momento, según legisladores de la Comisión, ha revelado la posibilidad de que el caso Gabela abra nuevas investigaciones. Secuestros, violencia sexual que aparentemente ocurrieron. Ayer hubo una denuncia seria de la ex administradora del contrato, Jessica Jaramillo, en torno a esto. Información como esta se suma al propósito de esclarecer el panorama y establecer las posibles motivaciones del asesinato al ex comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en 2010. ¿Quién, cuál funcionario dio la orden para eliminar el tercer producto? ¿Por qué le interesaba a este comité interinstitucional eliminar el tercer producto? Hemos recibido ya una confirmación del perito Mesa y esperamos tenerlo en la comisión tentativamente para el 14 de agosto. Para ello proponen que el perito Roberto Mesa asista a la comisión y si es posible colabore con la reconstrucción del tercer informe. Este documento ahora desaparecido establecería el verdadero móvil del asesinato del general, algo en lo que también concuerda el nuevo veedor nombrado por el Consejo de Participación Transitorio, el coronel Mario Pazmiño. Tiene que irse aclarando y eso es parte de la adveduría, que la familia, el pueblo ecuatoriano, las autoridades estén conscientes de que se hizo todo el esfuerzo y que se transparentaron las cosas porque eso es lo que requiere una justicia transparente y un país que vive en democracia. La comisión encargada continuará con la investigación. El lunes recibirá al ex ministro del Interior, César Navas. En Quito, Daniela Valencia, 24 Horas. Gracias. 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 Gracias.